¿Qué es la ley de la Cámara? Y se logró ajustar esa tabla a valores reales. A su vez, seguimos trabajando con nuestros niños y niñas. Evidenciamos también los graves problemas que tiene hoy a nivel de los niños desaparecidos en el país. De igual manera, logramos trabajar un sistema de alertas que pronto se va a consolidar con una política pública, un sistema de búsquedas para nuestros niños y niñas desaparecidos. Presentamos y está en tercer debate el proyecto para poder inhabilitar a los profesores abusadores. La gran mayoría de nuestros maestros son maestros buenos que hacen su trabajo, pero hay otros que infortunadamente utilizan su labor para abusar de nuestros niños y niñas. Trabajamos también por los pensionados. Somos coautores de la ley que reduce del 12 al 4% los aportes en salud. Evidenciamos también que se quiere aumentar la base mínima de cotización para lograr una pensión en el país. El gobierno está ajustando este decreto. Más todos los debates de Bogotá, del metro, sobre la carrera séptima, sobre la movilidad de la ciudad del Transmilenio. De igual manera, sobre los problemas del SIN, la inseguridad. Logramos también evidenciar la necesidad de nuevas luminarias LED para Bogotá y los temas de ciudad-región. Logramos también mejorar los accesos viales, particularmente de la calle 80. Tenemos una gran labor con todos los vecinos del sector. Y hoy la ciudad tiene un nuevo puente de accesorios sobre la calle 80. Son algunas de nuestras gestiones que hemos alcanzado aquí, en la Cámara de Representantes por Bogotá. Y esperamos seguirlas haciendo, porque en mira la política es haciendo. ¡Gracias!